Buenas noches Estamos Vamos a salir para acá Mario Si va a salir para acá Mario El primero de la noche Trabaja chida la pinche caña esta Que caña es? Que dice tu gorra atras? Otro senador oficial Si no aguanta a ver si lo puedo animar Ahí viene Ya esta panseado Si no lo voy a rimar aqui Si no ahorita se le empieza a rimar Se va a pegar mas a la piedra Mario No tiene para lo mismo? No No pero yo digo que si Si por eso te digo que si se esta yendo a largo Se va para allá Se va para allá Se va para allá Paso de la muerte Negrito No 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 Ya esta en la piedra Ahí esta ganchero Esa es como de medio kilo Como de 300 gramos se estrenó la cañita Se estrenó la cañita Pausa Está chiquito Vamos a liberarlo